Y cuando me acerco a ti Hay una bomba frutiva, tu cuerpo tiene la sal Mi boca es azúcar, tu cuerpo tiene la sal Mi boca es azúcar, mi corazón está Busca quien te busca y mi corazón está Busca quien te busca y yo sigo aquí Esperándote que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote que tu dulce boca ruede por mi piel ¡Cáigale raza, cáigale, cáigale! ¡De ánimo Don Quique! ¡Vámonos para arriba! Si a ti me gusta morder, te mando bien, madurito Si a ti me gusta morder, te mando bien, madurito ¡Compadín, ven, mírame a mí! ¿Qué pasó? Y yo sigo aquí esperándote que tu dulce boca ruede por mi piel Y yo sigo aquí esperándote que tu dulce boca ruede por mi piel Cálele, j dálelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Pensaré si queda de alguna manera, pensaré si queda de alguna manera Pa' que te vengas en mí, y entonces me quieras, pa' que te vengas en mí Y entonces me quieras, y yo sigo aquí, esperándote, que tú se bocara de por mi piel Y yo sigo aquí, esperándote, que tú se bocara de por mi piel A la experiencia, de donde competí, de la tierra No le pare, no le pare, no le pare, sígale, sígale A ver qué onda esta guitarra, compadre, bailela, bailela, bailela